Los colombianos José Antonio Potes y Manuel Castrillón fueron capturados en Sollapango el 21 de enero de 2023, acusados de pertenecer a pandillas. Familiares en Colombia expusieron los casos de sus capturas y el caso se viralizó tras la publicación del medio digital colombiano Noticias Uno. El 17 de abril, el director de centros penales, Osiris Luna, le dio libertad a Potes y Castrillón a cambio de que no dijeran nada malo de su captura. El 4 de mayo, tanto Potes como Castrillón contaron a la prensa gráfica la precaria situación dentro de penales y que había más colombianos capturados. Familiares y amigos de cuatro jóvenes detenidos en El Salvador reclamaron su libertad con una marcha en Valle del Cauca, en Colombia, en junio de este año. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó en julio que había 52 colombianos privados de libertad en las cárceles de El Salvador, de los cuales 34 están acusados de asociaciones ilícitas en el marco del régimen de excepción. Días después, el Gabinete de Seguridad de El Salvador informó la detención de 110 extranjeros, en su mayoría colombianos, señalados de pertenecer a una red criminal acusada de delitos como estafa, robo, lavado de dinero y activos, denominado gota a gota. Familiares y amigos de los colombianos capturados se organizaron y realizaron diversas marchas para exigir su liberación. El 17 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado salvadoreño información sobre las condiciones de reclusión, estado de salud y avances en el proceso judicial tras una petición de medidas cautelares.